Hola, soy David Cresponeira y a continuación las principales noticias de Israel y el mundo judío el día de hoy, solamente en enlace judío, con el auspicio de la Cámara de Comercio México-Israel. Es jueves 20 de mayo, tras 11 días de confrontación entre Israel y Gaza, un cese al fuego mutuo sin precondiciones fue confirmado por el gobierno israelí, el cual mediado por Egipto, se tiene previsto que entre en vigor a las 2 am del viernes, tiempo local, 6 pm de este jueves, tiempo de México. La oficina del primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, aseguró que la decisión se tomó tras recomendaciones de las autoridades de seguridad, aunque enfatizó que la realidad en el terreno será la que determinará el futuro de la operación militar. Luego de la confirmación, el ministro de Defensa de Israel, Benny Gantz, aseguró que durante la respuesta de Israel contra Hamas y otros grupos terroristas en Gaza, la cual llevó el nombre de Operación Guardián de los Muros, el estado judío consiguió logros militares sin precedentes. Por su parte, Abu Obeida, el portavoz de las brigadas Isadín Al-Kazán, brazo armado de Hamas, confirmó el cese al fuego y amenazó a Israel con respetarlo, pues, aseguró, aún cuentan con la capacidad para atacar con cohetes desde el sur hasta el norte del territorio israelí. Obeida, además, sostuvo que durante esta escalada jamás logró humillar a Israel. Desde el estallido de la escalada, más de 4.000 cohetes fueron disparados desde Gaza contra el territorio israelí, según datos de las Fuerzas de Defensa de Israel, lo que fue respondido con cientos de ataques del ejército israelí contra sitios terroristas. En Israel se registró la muerte de 12 personas y decenas de heridos, mientras que en Gaza se registraron más de 230 muertes y 1.900 heridos. Terroristas de Hamas, mediante el uso de un misil antitanque, atacaron un autobús de las Fuerzas de Defensa de Israel, apenas minutos después de que 10 soldados habían descendido del vehículo, apostado en el sur del territorio israelí. Solo un soldado que se encontraba cerca resultó herido por metralla y fue trasladado al Centro Médico Barsilay de Ashkelon. Netanyahu reveló que un dron derribado por el ejército israelí el pasado martes, cerca de la frontera con Jordania, fue lanzado por Irán, aparentemente desde Siria o Irak, y se encontraba armado con explosivos. Como respuesta de solidaridad con Israel, los cancilleres de Alemania, la República Checa y Eslovaquia visitaron el Estado Judío y acudieron a lugares afectados por los cohetes disparados por terroristas desde Gaza. Durante una sesión de la Asamblea General de la ONU sobre la escalada, el embajador mexicano ante el organismo Juan Ramón de la Fuente, urgió por un alto al fuego y reiteró su condena a lo que llamó el uso desproporcionado de la fuerza por Israel en Gaza y a los ataques de Hamas contra el Estado Judío.